muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a hacer un tutorial bastante sencillo sobre todo para para los que están un poco más avanzado pero bueno es importante saberlo ya que bueno me han pedido mucho en este tipo de tutorial en facebook también por privado y creo que bueno era una importante hacerlo para todos para los más iniciados en el en este campo vamos a aprender a convertir una animación que tengamos ya en blender o un motivo con este caso una imagen lo que fuera en vídeo sé que para muchos es muy fácil pero bueno todo el mundo no no lo conoce y es muy importante saber hacerlo porque básicamente es lo que necesitamos para compartir nuestro nuestro trabajos vamos a trabajar aquí si vamos a render vamos a trabajar en ivy y bueno trabajo ni vaya a trabajar en ivy porque es la manera más fácil más rápida mejor dicho de de animar no la más fácil la más rápida y bueno para los que tengáis un equipo medio que podéis trabajar y renderizar a una velocidad aceptable y configurándola de alguna manera de de alguna manera en concreto podemos llegar a tener una animación bastante decente muy parecida casi algunas veces a cycles siempre salvando algunas diferencias bien lo que vamos a aprender es a exportar en en este caso por ejemplo en mp4 o en algún sistema de vídeo también explicar otro otro truquito muy bueno para llegar a una calidad máxima y también vamos a aprender a cambiar de cámara ya que es importante como estáis viendo en la imagen de de bueno de tener un varios cambios de cámaras y en el en nuestro trabajo que es lo esencial en un en una animación os animo como siempre suscribiros al canal a darle a like y a compartir el vídeo y ahí también bueno si podéis echar una manita en patrón de un día de lujo y también os dejo como siempre aquí el enlace al correo para que me envíe los los trabajitos ya tengo algunos y poder compartirlo con los demás creadores para que lo puedan ver bueno pues aquí tengo este motivo que es el coche que hemos visto la al principio si os fijáis esto es lo que tenemos y vamos a convertirlo en una animación en un perdón en una animación no en un vídeo ya la animación la animación habría que convertir otra manera bien pues le damos a shift a y sacamos una una cámara nos ha salido aquí vale porque tenemos el curso 3d aquí en este punto bien ya tenemos esta cámara para ver lo que tenemos en la cámara simplemente le damos a la tecla 0 y ya vemos lo que lo que ve en la cámara si nos movemos como nos estamos moviendo antes en mi caso tengo activado aquí ahora os lo explico si nos movemos aquí desaparece la imagen de la de la de la cámara digamos no nos podemos otra vez mover en el espacio 3d y si le damos a la cámara a 0 tenemos otra vez la imagen de la cámara nos podemos mover con la cámara así así y así pero esto es bastante engorroso para la hora de hacer una animación entonces pulsamos el 0 le damos a la tecla n y le damos aquí look camera to view esto va a bloquear la cámara y ahora ya nos podemos mover como nos moveríamos en con el cursor normal pero siempre con la imagen de la cámara para salir de aquí pues lo podemos dar aquí y ya nos movemos y desaparece esa esa imagen otra forma de hacerlo que de poner la cámara donde queramos imaginamos que estamos aquí y decimos bueno me gusta esta toma voy a traer la cámara aquí pues le vamos a dar a control alt 0 y ya directamente la cámara se pone en el plano que teníamos nosotros nosotros en pantalla esto es bastante útil y yo no yo utilizo todo esto todo esto estas cositas la utiliza bastante sobre todo el look camera to view es quizás en la que más me gusta para moverme así y hacer la animación que yo creo que es la más importante bien vamos a suponer que tenemos esta cámara aquí ya y vamos a vamos a hacer la primera toma vale para animar la cámara es básicamente como se anima cualquier poco cosita en blender yo voy a hacer un paneado así que se vea la imagen del coche así en cámara en cámara lenta bueno en cámara lenta despacito así y luego cambiaremos de cámara bien pongo aquí la imagen del principio y le damos a este botón que tenemos aquí para que nos guarde o lo podemos dar a la tecla m si quieres aquí le damos a la tecla m para que salga un punto aquí pero no es lo que vamos a hacer de otra manera vale le vamos a dar aquí y elegimos el punto donde queremos que es este punto aquí le damos a play para ver hasta donde por ejemplo está el frame 70 y voy a hacer esta este movimiento así vale ahí va entonces si nos movemos ya tenemos este movimiento de cámara realizado pero en el frame 70 vamos a cambiar de de cámara es importante antes de todo esto es muy importante que nos vengamos aquí a output y seleccionemos el frame rate del vídeo que vamos a animar ya que si tenemos 24 frames por segundo que es lo típico de en las películas va a ir a una velocidad y si le damos a 60 frames en este caso veis es mucho más rápido el movimiento porque no nos va a incluir frames por en medio de los propios frames que está marcando aquí los 70 sino simplemente va a hacer estos 70 frames a un ratio de 60 frames por segundo entonces luego lo ponemos en 24 que es el caso como bien y mario y aquí tenemos la imagen en 24 frames vale yo quiero que en el frame 70 me vaya a cambiar de de cámara bueno pues vamos a hacerlo de la siguiente manera pero antes de nada ya que voy a duplicar esta cámara yo quiero que el fondo si le damos aquí quitamos todo esto todas estas cositas este botón para tapar todos los displays que tenemos aquí de la pantalla quiero que el fondo tenga un poco de desenfoque vale os animo antes si no tenéis la última versión que la descargué ya que ha cambiado una opción de aquí el tipo file ha cambiado antes había que activarlo o desactivarlo que me pareció una tontería ya que desde el propio sistema de la cámara se podía activar y desactivar así que se ve que ya lo han modificado entonces bueno os explico con la cámara seleccionada en esta cámara que si esta cámara le vamos a dar a la opción aquí dentro de de render de tipo file si veis yo tengo ya aquí activado algunos efectos en el para que se me vea estas estas cositas y ahora lo veremos para que no nos liemos le damos aquí a la sección de tipo file y vamos a darle un poquito de desenfoque pero esto no lo vamos a tocar porque esta es la parte donde podemos configurar un poco el desenfoque dentro del render pero vamos a venirnos aquí a la cámara y buscamos la misma opción tipo file y seleccionamos vale ya vemos que empieza a tener un poco de desenfoque de fondo que es simplemente tener un poco de profundidad de campo y le vamos a decir a nuestra cámara que punto de nuestro objeto queremos que esté enfocado pues vamos a seleccionar esta herramienta para seleccionar el focus y le podemos dar o bien aquí la matrícula o bien al objeto al chasis del coche en este caso le voy a dar vale y voy a poner esta parte de aquí y aquí vamos a ir bajando poquito a poco hasta que tengamos más o menos un desenfoque al gusto ahí va yo quería un poquito más ya que me sale desenfocado aquí ya un poco la matrícula vale y así ya tenemos un toque más la animación más más decente bien nos vamos al frame 70 bueno antes de nada nos venimos al frame 1 vale y donde dice aquí maker en esta opción o control b le podemos dar a también vamos a activar bin camera to make vale a darle aquí ya decimos que vamos a empezar el vídeo con la cámara 1 en este caso se llama cámara vale bueno pues ya ya blender sabe que vamos a empezar la animación ahí y aquí vamos a empezar con la cámara la cámara 2 vamos a darle aquí al 0 y vamos a sacar ahora una nueva cámara en este caso voy a activar aquí esta opción para poder ver la cámara yo voy a duplicar la cámara para que tenga también la misma la misma configuración de tipo file le doy a shift de intro y cambio la cámara y la tengo aquí vale si os fijáis aparece un triangulito en la cámara que principal negro no y aquí aparece el triangulito transparente bien eso significa que blender ahora mismo está trabajando con la cámara negra con la cámara con el triangulito negro para darle a la cámara con el triangulito para esta cámara le vamos a dar a control 0 y ya vamos a tener la imagen de a ver si no me equivoco voy a quitarlo a ver ahí está ya tenemos la imagen de de esta cámara control 0 vale ya significa ya tenemos al darle al botón 0 ya tenemos lo que ve esa cámara ahora nos vamos a mover un poco vamos a moverlos por ejemplo así y voy a sacar este perfil del coche por ejemplo y activamos la tecla que aprendimos antes control alt 0 y vemos lo que lo que vemos esta parte del coche yo ahora voy a hacer una animación que se vea así un paneado y activar aquí lo que me tuvió y que se vea así esta parte del coche así vale así que lo voy a poner aquí y recordar activar aquí en maker activar el bin camera to maker bien si os fijáis aparece cámara y después cámara 001 que es el nombre de la cámara de la siguiente cámara vale y le doy el play vale y por ejemplo aquí en el frame 150 voy a verte porque se me ha quitado esto a ver vale que no estaba guardada lo que es la toma o eso me parece aquí va bien y en el frame 150 le voy a dar aquí así vale y en teoría ahí está antes simplemente se me ha movido la cámara vale le damos así y ya tenemos esta esta toma hasta el 150 vamos a darle a play y vamos a ver cómo tenemos la cámara 0 la cámara 1 nos graba por aquí vale yo le voy a quitar un poquito de poner en 100 140 aquí con el botón derecho ahí va y un clic vale y vamos con nuestra cámara le damos a aquí por ejemplo ya 0 para quitarlo y voy a sacar una cámara por ejemplo que coja la parte de la parte trasera así del coche vale y pues nada vamos a duplicar esta cámara si te entro vamos aquí por ejemplo y le vamos a dar como la tenemos seleccionada importante tenerla seleccionada control 0 y ya vemos lo que tiene lo que tiene esta cámara ven ponemos esta toma por ejemplo aquí va y le damos control al 0 para ver lo que tiene lo que tiene esta toma activamos el look camera to view y es posible que nos salga aquí un poco desenfocado ya que tenemos el punto allí nada nos venimos aquí a las opciones de cámara y donde donde tenemos el aquí está el tipo file vamos a seleccionar vamos a quitar y vamos a seleccionar por ejemplo la matrícula vale para que tenga enfoque enfocada la matrícula podemos mover esto un poquito más así para que tenga menos desenfoque todo y vamos a hacer el movimiento de cámara importante de nuevo en el frame 140 maker view camera to view y por ejemplo lo voy a poner así y le doy al play y por ejemplo hasta aquí el 120 voy a hacer así voy a hacer así y un zoom vale a ver como quedaría ahí está este sería el movimiento y listo a ver voy a añadir algunos frames más aquí tenemos a 12 hasta 262 tenido aquí guardado por poner a 300 vale y vamos a añadir una cuarta cámara para añadir la cuarta cámara de nuevo lo mismo seleccionamos la última cámara por ejemplo o por ejemplo si la última cámara por ejemplo le damos a shift D intro sacamos la cámara de ahí le damos a control 0 para ver lo que tiene la cámara y seleccionarla y ahora podemos mover aquí siempre con la tecla N cuando le damos a la tecla N que sale este menú en view y look camera to view vale y este voy a hacer un plano así de lejos del coche así para movernos en el zoom control tecla de en medio del ratón para arriba y para abajo tenemos el zoom para movernos así tenemos la tecla pulsada shift y botón centro del ratón y para movernos de esta manera simplemente con el botón del ratón del medio pues hacemos esto vale así que yo voy a voy a hacer un zoom desde aquí arriba desde aquí por ejemplo ahí está desde aquí vale y hasta el último frame que es el 300 ahí va y vamos a ver si nos y vamos a ver el resultado de toda nuestra animación a tiempo real ahí lo tenemos como va cambiando por cada punto y tenemos ya el movimiento de cámara bien pues esto va a ser un bucle porque lo voy a repetir aquí y nada vamos al siguiente paso aquí tenemos ya todo en la línea en el timeline tenemos ya las cámaras seleccionadas bueno nombradas y en que frame cambia vale nos vamos al frame 1 y ahora vamos a hacer la parte más importante que es la de renderizar nuestro vídeo vale nos venimos a nos venimos aquí a la opción de render con ibi seleccionado porque es el trabajo que vamos a seleccionar el punto más importante bueno voy a explicar un poco lo que he activado aquí y para que lo veáis voy a desactivar esto esto y esto posiblemente si no tenéis bueno ya tenemos el desenfoque activado si no tenéis nada ningún efecto se vería así entonces yo he activado un ambient occlusion para que me haga un poquito las sombras un poquito más destacadas en las partes que están más pegadas los objetos el bloom para que tenga este este efecto que yo creo que le da un poco de bastante bastante interesante y uno muy importante voy a quitar esto para que lo veáis bien si os fijáis el suelo el suelo aparece como bueno como muy demasiado mate no tiene no refleja nada y por mucho que le deis brillo al suelo en las opciones de material en este caso tengo aquí el suelo seleccionado y si le damos a material por mucho que le quitéis rugosidad al suelo no se os va a salir el brillo veis no os aparece el suelo brillante esto es debido a que no está activado aquí en renders no está activado el screen space reflection normalmente en cycles una ventaja o inconveniente que tiene es que siempre está todo activado todos los efectos activados y hay que ir quitando efectos para aligerar un poco el render y aquí es un poco al contrario le damos aquí y ya tenemos aquí veis un poco los reflejos tanto de las luces como del propio coche teniendo en cuenta que es un asfalto y no le voy a añadir por ejemplo este brillo porque esto sería mejor para si estar solo mojado o bien es un cristal queremos el efecto cristal le haría una cosita así o a lo mejor un poquito sin más así puede estar bien bastante bien para el suelo húmedo y yo le voy a poner un poquito no tanto así que aparezca demasiado mate sino un poquito así para que se vea un poco el coche todas estas cositas van a resultar que luego al final a la hora de renderizar tarde un poquito más en hacerlo y también dependiendo del equipo irá más rápido más lento pero bueno sobre todo en general va a ir más lentos cuanto más reflejo y efecto le metamos bien ya tenemos esto aquí listo y ahora le vamos a dar a esta opción en sampling tenemos aquí la opción de render viene por defecto en 64 vale como suelo yo cambiar esta cifra lo que hago es una vez tengo ya esta imagen selecciono una cámara por ejemplo esta y le doy aquí a render y render image aquí o le puedes también al f12 le doy aquí y veo cuanto me tarda en renderizar esa imagen hay veces que tarda mucho hay veces que tarda poco a ver aquí me ha tardado un poquito más de la cuenta por el reflejo que tenemos aquí abajo a ver voy a comprobar que esté esto bien una cosita aquí vale bien lo he renderizado en 2K le doy aquí a 100 100% vale ya os explico esto es que me ha tardado más de la cuenta renderizar imagen y vamos a renderizar 1080 veis que no ha tardado ni un segundo aquí tenemos el tiempo que ha tardado casi casi un segundo en renderizarlo no ha llegado bien por ejemplo un segundo yo lo veo bastante bien significa que tardemos 300 segundos en renderizar todo el proceso así que yo lo voy a dejar a 64 de calidad bien ahora me podéis decir bueno a mi en 64 de calidad todo el trabajo que tengo porque tenga más calidad me tarda muchísimo tiempo y me tarda mejor 10 segundos cada sample cada frame o me tarda un minuto bien si queréis bajarle un poco la calidad aquí en render la vamos a poner por ejemplo a 10 veis y ahora le voy a renderizar de nuevo y me ha tardado esta vez 0,2 segundos vale ha tardado menos pero si os fijáis ya esta calidad no es la misma no es la misma calidad que teníamos antes entonces ahí tienes que jugar para decir bueno yo no me importa perder calidad aquí y ganar en velocidad de renderizado o no o yo quiero la calidad buena de renderizado que es mi caso y yo lo voy a dejar en 64 por ejemplo y para que lo veáis otra vez de nuevo veis las reflacciones que están mucho los reflejos que están mucho más más nítidos y con mejor calidad bien bueno pues ya sabemos que esta es la calidad de vídeo que vamos a tener que es bastante buena y vamos a pasarlo a vídeo nos venimos aquí al siguiente punto y vamos a seleccionar la resolución como habéis visto antes en mi equivocación que lo he renderizado a 2K me tarda bastante por ejemplo lo hemos renderizado a 1080 en Full HD y vamos a probarlo de nuevo en 2K para ver cuánto me tarda para ponerlo en 2K que es el doble de 1080 simplemente basta con ponerle aquí 200% y ya la promo automáticamente te va a cambiar estas resoluciones o bien podéis darle aquí modificar los píxeles que tengáis y le dais aquí New Preset y lo guardáis como tengo yo aquí en 2K y ya tenemos aquí guardado el proceso pero bueno yo le voy a dar así que me resulta más fácil a veces para tener aquí marcado siempre 1080 y le voy a dar a renderizar imagen vale hemos dicho que antes ha tardado 0,9 segundos en renderizarlo y aquí se nos va a casi 4 casi 5 segundos 4 segundos y medio en renderizarlo en 2K bien ha tardado bastante bastante más tiempo pero bueno la calidad por supuesto es muchísimo más alta sobre todo para los nuevos equipos lo mismo para renderizarlo en 4K vale bien lo dejamos en 100 de nuevo y vamos al siguiente punto los frames por segundo que ya deberíamos de tener bien puestos así que no lo vamos a cambiar la opción de estereoscopy no la vamos a modificar ya haremos un tutorial sobre esto para hacer vídeos en 3D y aquí en output seleccionáis aquí en la carpeta el sitio donde quieras guardar lo que vamos a la animación que vamos a hacer bien aquí viene otro punto este es el formato donde vamos a guardar el archivo en este caso yo lo voy a poner en MMBG pero bueno ahora os voy a explicar un poco como otra opción que hay al exportarlo en MMBG dependemos de la calidad del vídeo del vídeo con el que vamos a exportar el tipo de compresión que le vamos a meter y tal si queremos que el vídeo tenga la máxima calidad no se puede exportar en vídeo es la conclusión a la que yo he llegado no es que no se pueda sino que la mejor forma que hay es exportarlo en MPG perdón en PNG y una vez exportado en PNG nos tendríamos una carpeta con 300 imágenes estas 300 imágenes luego las llevamos a un programa de edición como puede ser Premiere o Vegas y ahí le decimos que cada imagen nos ocupe un fotograma en una animación en un vídeo perdón de 24 fotogramas y ya desde el programa de vídeo le damos la calidad que queramos tener y ahí podemos trabajar también un poco los colores y tal de nuestro trabajo esa es la mejor forma que tenemos para la hora de renderizar con máxima calidad pero bueno yo la utilizo bastante poco porque pocas veces he necesitado tener tanta calidad aunque si me ha hecho falta pero no lo he hecho siempre bien pues vamos a darle en este caso en vez de PNG vamos a pasarlo directamente a vídeo aquí en esta opción vale teniendo esta opción activada ya la tenemos en MPG y ahora vamos a decirle que vamos a utilizar para que nos codifique la imagen vamos a utilizar aquí MP4 bien ya tenemos aquí seleccionado MP4 y bueno es muy importante si no os aparecen estas opciones que os tenéis que descargar a lo mejor algún pack de codex si no lo tenéis bueno pues buscáis en Google pack de codex de vídeo pack de codex de vídeos y lo instaláis y bueno volvéis a abrir el blender y ya desaparecerá todas estas historias y por último el formato de vídeo en este caso h.264 es el que voy a utilizar y aquí tenemos la calidad le pone calidad media yo le voy a poner alta calidad y básicamente tenemos ya todo listo ya aquí en codex speed para la hora de codificar cada frames en este caso el vídeo completo yo le voy a poner buena como viene buena ya está en real time no me parece así que buena quedará un poquito más pero bueno y listo ya simplemente tenemos que darle aquí a render y a render animation o control f12 una vez hecho esto el programa ya empezará a hacer la animación veremos aquí que los frames van avanzando y ya está empezando a hacer nuestra animación dependiendo de la calidad que le hayáis metido esto irá más rápido o más lento dependiendo también de los frames el tamaño de imagen 2K 4K 1080 que le hayáis metido irá más rápido y dependiendo también de la resolución que le hayáis metido de la calidad que le hayáis metido de 64 32 10 1 irá más o menos lento esto no nos sirva de referencia porque depende mucho de tanto también del equipo por supuesto primero del equipo y después de la calidad que le hayáis metido en todo a vuestro trabajo bien pues esta es la forma que hay de animar en Blender os pongo aquí el resultado final como habéis visto al principio del trabajo como habéis visto es bastante facilito bueno he tardado un poquito en hacerlo todo para explicarlo lo mejor posible para que tengáis todas las opciones en mente y decidáis qué es lo que vais a qué es y cómo vais a realizar la animación pues nada yo creo que este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado y os sirva sobre todo a los más principiantes que seguro que os sirve porque ya sé que me lo habéis pedido y por esto lo hago y bueno espero vuestros trabajitos enviádmelo aquí a la dirección de correo para que me llegue a mí al correo y poder hacerlo poder compartirlo con vosotros en el próximo en el próximo vídeo que realice para que vean la gente nuestros quedadores los trabajitos que habéis hecho y nada os animo como siempre a compartir el vídeo a darle a like y a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chau chau Gracias por ver el video